Buenos días amigos vamos a checar un código que trae la camioneta con este aparato y vamos a conectarlo, es una CRB 2006, ya si no lo marca ayer le llevamos a la autosona que nos checaron el código, ahí está conectado, a que nos checaron el código y vamos a ver que nos marca, se supone que ayer lo borraron pero vamos a revisar, vamos a dar inicio al switch voy a revisar, bueno amigos pues nos marca el sensor P0325, no se los puede poner porque tengo la aplicación de torque en el celular, ustedes no lo pueden revisar pero ya lo revisamos listo el escalar, vamos a proceder a desmontar la parte para ver el sensor en la parte delantera bueno amigos ya estamos abajo, hay que quitar esta tapadera, esta, para poder accesar al sensor, la vamos a desmontar, aquí tenemos pequeños pines que hay que quitar para poder accesar al sensor, vamos a quitarlo, bueno pues ya quitamos todos, todos los pines vamos a proceder a quitar esta parte de plástico, listo, vamos a accesar y aquí vamos a buscar, déjenme ubicar donde esta el sensor, y ahorita les digo, aquí esta miren, esta del lado del alternador, si se fijan le voy a hacer zoom, a ver, este es, este que esta ahi al fondo, vamos a acercarlo, ese mero es, ese es el sensor, fíjense donde queda, estamos en el alternador, que es el frente de la camioneta, aquí entra, y esta ahi, se alcanza a mirar bien clarito, aquí, aquí exactamente, caray caray se me perdió, ay 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 ay, ah caray, ahi esta, ahí esta, ahí esta exactamente, vamos a hacerlo, y tenemos el sensor, donde esta, ahi esta, Ahí le estamos yendo a su máximo esplendor Chequenlo Ese es el que vamos a quitar Hay que desconectarlo Y quitarlo para poder Comprar uno nuevo Y checar si es de un pin o de dos pines Y comprar uno igual Aquí está Vamos a desmontarlo Voy a proceder a quitarlo Bueno amigos Ya lo desconectamos Aquí está Aquí está el pin Aquí vemos que si es de uno Entonces pues está bien Normal Ahí se los voy a mostrar Ahí Un poquito Ahí ahí Vamos a ver Si se alcanza a ver Donde está Es este Es ese que está ahí Ese que está ahí exactamente Ahí es donde está el El que vamos a cambiar Si lo están viendo Yo lo desconecté Vamos a sacar el celular Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ese Ese mero Ese mero Este mero Este mero Y ese que quitarlo Ese es el sensor Vamos a quitarlo Bueno pues aquí tenemos El sensor viejo Aquí lo puedo mostrar Ya sé que lo acabamos de quitar y aquí tenemos el nuevo miren la medida del dado que se necesita es el que les muestro, es una 1.16 miren una 1.16 es la medida con esta matraca se me hizo muy fácil y con ayuda de algún tubo, yo con el martillo puedo hacerle más fuerza aquí me tiro la matraca y así se puede hacer más fuerza pero no podía así con la simple fuerza, yo aquí si estaba muy apretado entonces vamos a proceder a instalarlo, ya quedó el hoyo, miren se los voy a mostrar vamos a ponerle el brillo flash ahí se alcanza a ver es ese, ese que está ahí arriba vamos a ponerle zoom este mero no enfoca, no enfoca está más o menos ese mero es, ahí va a ir entonces vamos a proceder a instalarlo listo amigos, pues ya terminamos de instalar el sensor ahí se puede ver en ese lugar es el nuevo ya se conectó ya se conectó y todo ya se anda el motor funciona perfecto ahorita voy a pues poner a, voy a empezar a poner la tapadera de aquí pero quiero que vean el interior ya acabo de borrar los códigos entonces ya no marca nada ya está perfecto ya borré los códigos ya está estable funcionando perfectamente no les puedo mostrar los códigos porque lo tengo en el celular y con eso estoy grabando pero ya borré los códigos y volví a checar si lo tenía y ya lo borró quiere decir que ya se compuso el problema amigos pues hasta aquí este video ya quedó ensamblada la camioneta funcionando perfectamente hasta aquí dejaremos este video nos vemos a la próxima esta fue una Honda CR-V 2006 y nos vemos hasta luego amigos pues hasta aquí este video ya quedó ensamblada la camioneta funcionando perfectamente hasta aquí dejaremos este video nos vemos a la próxima esta fue una Honda CR-V 2006 y nos vemos hasta luego